qué tal cómo están gracias por estar con nosotros aquí este lunes lunes 2 de septiembre empezando transmisiones y qué tal les ha parecido toda la programación que hemos tenido ustedes mándenos sus comentarios sus sugerencias que aquí estamos listos para recibir cualquier cosa que nos quieran decir bueno casi cualquier cosa verdad porque cualquier cosa pues pues no mucho verdad pero platiquen con nosotros platiquen con nosotros pues este es el primer programa de ahí va el título tan largo méxico a través de sus canciones los compositores de ayer hoy y siempre y este es el programa que era el de herederos de la música recuerdan este este programa que hicimos cuando tuve la oportunidad de traer aquí al estudio a josé alfredo jiménez hijo una maravillosa persona muy accesible muy accesible y yo no pensé que fuera a venir las primeras veces pero enseguida dijo que sí inmediatamente dijo ahí estoy vino al programa y yo siempre digo que con él fue el programa cero de herederos de la música y ya con él él sugirió que se hiciera este programa para hacer pues bueno el catálogo de oro de la música mexicana en que tiene que maneja él en la sociedad de autores y compositores entonces pues bueno fue muy agradable para nosotros poder realizar este programa este programa comenzó vamos a hacer historia comenzó el 20 de febrero del 2012 duró poco más de un año y la madrina de honor de este programa pues fue nada menos que maru flores una hija de chava flores de él nos pues nos habló de la vida de su papá de las canciones de su papá que finalmente no han pasado de moda no han pasado de moda esas canciones hasta ahorita ustedes recuerdan la canción los 15 años de espergencia espergencia va a cumplir cumplió le van a celebrar sus 15 años y ya va a cumplir 30 cuántas familias no hacen eso la canción el gato viudo por supuesto es muy famosa ella pues fue una sorpresa fue una sorpresa para ella ser la madrina de este programa estuvo muy contenta y nos habló también un poco de la canción de bartola que insisto son canciones que no han pasado de moda a bartola le dan dos pesos para el gasto y le dicen bartola tienes que pagar la luz tienes que pagar el gas y me regresas cambio y de ahí también sacas para comprar toda la despensa estuvo muy muy contenta con con este programa voy a hablar primero de las de las mujeres primero las damas y ya después vamos a hacer para hacer todo el recuento de este de esta serie de programas vamos a ver un fragmento de este vídeo de maru flores que fue la madrina de herederos de la música este es para la inauguración estamos estrenando programa un programa muy especial herederos de la música todos los hijos de los grandes compositores que hemos tenido en méxico y que muchas veces desconocemos que muchas veces conocemos la canción pero en realidad no sabemos que hay detrás de y en esta ocasión para inaugurar programa y madrina del programa pues nada más y nada menos que maria eugenia flores hija de salvador flores ribera mejor conocido como chava flores maria eugenia buenos días cómo está gracias por estar aquí hay que amables muchas gracias gracias yo por invitarme y bueno no sabía que iba a ser la madrina del programa pero qué hermosos la verdad este pues este año que mi papá cumple 25 años de fallecido que mejor que empezar con un programa para que los muchachos sepan los que no conocen a echado a flores este sepan quién es sepan quién es y lo que comentábamos fuera del aire después de más poquito más de 60 años en que compuso sus sus canciones son letras que siguen vigentes fíjate que eso tiene es algo increíble en la obra de mi papá porque tuvo esa genialidad de escribir para mí escribió historia de méxico de una forma no contando chistes hay gente que que porque nos reímos en las canciones piensa que es un chiste pero es una realidad nosotros nos vemos reflejados en cada una de los de los eventos que él que él compuso y me acuerdo haber visto en una entrevista que le hicieron que cuando compuso la bartola mira bartola y te dejo esos dos pesos dice es que yo compuse una canción triste y cuando le enseñé todo mundo se rió pero si tú ves que a la bartola le dan dos pesos es bastante triste y paga la renta y la luz y me traes cambio exacto pues ahí está maru flores que nos habló de su papá tienen que ver el programa y está lo tenemos en nuestra cuenta en youtube miren no tal vez no alcance a mencionar a todas las las personas que vinieron porque de verdad fueron bastantes y se me puede ir el nombre pero gracias gracias a todos por por habernos acompañado ustedes principalmente y por hacer este programa la 98 ya está presente también les mando muchos saludos muchos besos gracias gracias por esos saludos bueno quien más estuvo de mujeres estuvo a claudita zorrilla la hija de josé antonio zorrilla monís monís fue el que escribió la letra de bonita la que canta tintán y luis arcadas fue quien compuso la música la orquesta de luis arcadas no es al caras es con el arcadas que también vino su hija maría luis arcadas y nos habló nos contó esa anécdota de qué ella conoció a tintán en una fiesta estaban en una fiesta en casa de silvia pinal entonces se le acerca tintán y le dice a pues yo soy maría luis arcadas a mucho gusto la agarró de la de la mano y con los músicos llenar a la orquesta de su papá con los músicos que estaban ahí le cantó bonita a maría luis arcadas imagínense qué gusto qué honor que tintán pues le cante la la canción bonita esta canción es de verdad hermosa la letra en las rimas es una canción bella simplemente bella quién más vino hay julieta vermejo hija de felipe vermejo también estuvo aquí ella canta y es de las que canta y bueno vino a hacerse el programa de su papá felipe vermejo déjenme decirles lo que me sorprendió de julieta vermejo y por eso la la menciono es un álbum con todos los recortes con todas las fotografías de su papá que le elaboró su mamá su mamá no era del medio del espectáculo pero su mamá se dedicó a recopilar todas las notas de los periódicos que salían todas las notas la señora vermejo las recopilaba y las puso en un álbum pero fíjense este álbum ni siquiera fue hecho por bueno no no fue comprado el álbum como tal la señora en unos cartulinas negras fue pegando los recortes y fue armando este álbum era un trabajo impresionante y julieta vino cargando todo eso pero de verdad me gustó mucho esa esa idea y bueno todo el trabajo y el tiempo que habrá tenido para armar el álbum quien más hay quien vino también fue isabel rivas hay bien linda ella me acuerdo siempre que comentamos con alguien que ustedes conocen estos sillones ya saben que les hemos dicho que están así como para acurrucarse pues isabel y yo terminamos acostadas así literal tiradas en los sillones fue muy muy graciosa esa anécdota pero las dos platicando muy rico porque también isabel que es hija del huelo rivas isabel rivas tiene muchas anécdotas de su papá y vino con su esposo ese día isabel también fue deliciosa la plática otro otra otra de las amigas que tuvimos fue sin duda beatriz esperón viuda del maestro manuel esperón manuel esperón que fue el único que hizo cantar a pedro infante y a jorge negrete juntos se han escuchado por supuesto amorcito corazón y más ahorita que está en un comercial no recuerdo de qué pero está en un comercial radiofónico amorcito corazón pues manuel esperón fue el compositor de esa canción y manuel esperón también compuso la la música de dos tipos de cuidado y manuel esperón también compuso la de que te ha dado esa mujer querido amigo entonces pues bueno tiene trajo ese día betis esperón todas las películas en las que había participado su marido y de verdad fue impresionante también fue todas las anécdotas todas las historias que nos contó fue maravilloso fue maravilloso de verdad todo lo que nos nos contó otra que también vino y que es de las consentidas que apreciamos mucho sin duda también pues fue gabi méndez hija de tomás méndez con su cucurrucucú paloma que bueno tomás méndez se convirtió digamos en el compositor de lola beltrán bueno lola beltrán era la consentida para 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 tomás méndez estuvo muy bien en ese programa y bueno gabi muy muy activa y hablaba y decía y también y bueno le mando un abrazote a gabi este año pues bueno ha sido difícil para para ella pero pero pronto estará aquí pronto estará aquí porque pues bueno también él le gustó y ella está le está al pendiente también de todos estos proyectos que se hacen con con los herederos de la música que ya no es el programa así verdad pero bueno otra de las mujeres que vino fue laura saizar laura saizar es hija del compositor de juan saizar si lo conocen quien no ha cantado cielo rojo la de solo por tu cariño voy caminando bla 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 ya cante sí 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 yo he dicho nadie más de cantar solamente laura saizar así que ya cante el juan y david hicieron mucho tiempo el dueto y eran los hermanos saizar laura saizar es de las que canta porque déjenme decirles que también los herederos de música los que están en el catálogo de oro de oro se dividen en dos entre los que cantan y entre los que no cantan laura saizar es de los que cantan también su hermano también su hermano juan cantan los dos ahora por julio que se hizo el homenaje en plaza galerías a los compositores estuvieron los dos cantando y fue un espectáculo muy bonito muy delicioso bueno pues laura nos contó nos dijo que hacía bien era difícil ensayar por supuesto que le costaba trabajo todas las canciones pero que el secreto de que salieran bien pues era practicar practicar y practicar y que de una forma u otra ella siempre pues le encontraba alguna falla no a pesar de dice me decía a pesar de que ya tengo años cantando la siempre le encuentro algo entonces también siempre me estoy perfeccionando para que salga bien y esto es bueno porque nos está dando ese consejo de que nosotros debemos practicar debemos ensayar y no creer que llegamos a la perfección de un día para otro pues bueno ella nos habló vamos a ver ahorita un vídeo ya nos habló de por qué su papá compuso la canción cielo rojo que por ahí muchos se preguntan bueno en qué estaría pensando este señor con esa inspiración con ese sentimiento de cielo rojo pues vamos a ver lo que la orita saizas nos dijo de cielo rojo muchos se preguntan que estaría pensando al momento de escribir fíjate que tiene una historia muy linda mi papá y mi mamá ya estaban casados por el civil les faltaba casa el casamiento por la iglesia como se conocemos desde un poquito de historia si por supuesto si mira mi mamá tenía un muy amigo que crecieron como hermanos un actor oscar servín era era cómico y a él lo corrieron de su casa cuando decidió ser actor entonces pues vivió en casa de compañeros de enrique alvarez félix de guillermo aguilar de muchos muchos también actores raúl farel y en en una reunión conoció a mi papá y a mi tío david y nació una amistad hermosísima entre ellos lo invitaron a vivir con ellos ya mi papá y mi tío david rentaban una casita entonces se fueron estaban viviendo los tres y mi tío oscar le dijo a mi mamá que le iba a presentar a un a un amigo que acababa de conocer y que le caía estupendamente que eran dos hermanos que cantaban muy bonito campira nos y bueno así fue los presentó y se flecharon a primera vista y el culpable pues es mi tío oscar de que estemos aquí y empezó empezó la relación vieron un noviazgo muy 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 lindo al principio mi mamá nunca se imaginó pues tener la relación con con algún artista y pues mi mamá vivió también muy de cerca lo que fue lo difícil de la carrera del inicio entonces se casaron por el civil y mi papá era muy celoso muy celoso y no quería dejarla ellos iban a hacer una gira a medio oriente iban representando al charro mexicano y era una gira como de tres dos o tres meses entonces mi papá dijo con la familia de mi papá entonces dijo mamá oye espérame tantito pues si toda mi vida yo he vivido con mi mamá o sea no hay ningún problema yo me quedo sola no 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 cómo te vas a quedar sola no 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 dice pues si no me tienes confianza ahorita que no estamos casados con la iglesia pues terminamos terminaron pero no te importa que próximamente nos vayamos a casa no me importa entonces terminaron y mi papá pues le dolió mucho hizo cielo rojo en una semana y le pidió a sus amigos los los del vargas y le llevó serenata con el vargas y les estrenó la canción cielo rojo cantándole la serenata bueno cantándose la a mi mamá así nació cielo rojo pues ahí está cielo la historia de cielo rojo con contada por por laurita saizar que es de las consentidas y que pues nos habló de de esta historia de amor de sus papás que pues bueno que no le no le no le costó trabajo a su papá porque de verdad estaba en un momento en que se había separado de su mamá bueno cuando eran novios se habían separado de su mamá y bueno pues ahí está la composición de cielo rojo muy bonita muy bonita canción todos la que hemos cantado les digo hasta yo ahorita canté un pedacito no me digan que no bueno hubo muchas cosas hubo muchas confesiones también y una de las confesiones fue precisamente también a bueno todavía no termino con la hora saizar déjenme porque ya quiero pasar al siguiente pero no nos nos habló la horita saiza también después de que su papá compuso cielo rojo cuando nacen sus hijos pues el papá encantado les compuso algunas canciones pero cuando laura saizar iba a cumplir 15 años su papá le compuso cuando me quedé sin ti que nos cantó un bracito y esa canción pues bueno era de muchos se enojaron cuando le dijeron a juan saizar oye cómo le compones eso a tu hija pero bueno vamos a ver lo que mejor laurita nos cuenta la historia de la canción cuando me quede sin ti a ustedes qué canciones dedico a mí me me hizo dos canciones una que se llama cuando me quedé sin ti y otra cuando me casé que se llama buena suerte cuando me quedé sin ti porque pues esa me la dedico cuando yo tenía 15 años y mucha gente en especial mi abuelito el papá de mi mamá le decía juan eso es un no puedes hablar muy egoístamente porque decían papá el día que tú el día que yo me quedé sin ti me llenaré me llenaré de soledad el día que me faltes tú mis pasos se detendrán por un camino sin luz no he de seguir no he de seguir si tú no estás entonces le decían oye cómo le puedes decir eso a tu hija que tiene 15 años no ella se va a sentir comprometida a estar contigo no me decía bueno pues es una un sentir que yo que yo tengo así así lo siento así lo así lo veo en este momento y cuando me casé ya me hizo una canción que se llama buena suerte pues ahí está la ahorita cantando cuando me quedé sin ti un pedacito nada más de la canción pero verdad que tiene bonita voz y les digo les digo ella todavía todavía canta se presenta tiene un traje bellísimo bellísimo de manta y está pintado tiene motivos mexicanos es como un desierto en la parte de abajo pero muy bonito muy bonito traje su hermano pues bueno tiene el traje de también de charro con con el que sale a las presentaciones pero el vestido de la obra sin duda luce muchísimo y ahora sí ahora sí lo que les estaba comentando hace rato con otra con otra de las mujeres que también es pues obviamente de las de las consentidas es mirza maldonado mirza maldonado que también vino que es de las que canta y ella es hija de dos compositores ella tiene su hermana que se llama maría alma y almita pues bueno es digamos su representante almita es quien le ayuda aquí en el defe porque mirza vive en monterrey ahí son un encanto esas dos mujeres y de verdad les mando un beso cuando se pelean son de lo más divertido una le está diciendo a la otra la otra le reclama la otra le dice pero son divertidísimas se adoran yo las adoro también a ellas se le siente la buena vibra y mirza es de las personas que de verdad ella jamás a ningún periodista ningún medio de comunicación jamás le va a decir que no siempre está dispuesta para todos siempre con una sonrisa por muy desvelada que esté por muy enferma que esté siempre nos va a atender siempre y eso yo lo agradezco muchísimo pues bueno mirza y almita son hijas del compositor fernando zeta maldonado y de maría alma ellas es el único caso en que los dos papás en que papá y mamá son compositores porque los demás pues bueno la mayoría han sido hombres salvo sus excepciones como mariano mariano rivera el hijo de consuelito velásquez o dario valde la mar o de maría grieber que son las mujeres pero en este caso aquí nada más este matrimonio los dos eran compositores marialma y fernando zeta maldonado y bueno fernando zeta maldonado también han cantado canciones volver volver hermoso cariño que la hizo pues fue más conocida vicente fernández todas son canciones muy bellas y bueno fernando zeta maldonado era digamos así como tomás méndez que les acabo de mencionar que tenía su intérprete favorita que era lola beltrán tomás méndez tenía a su intérprete favorito que era javier solís javier solís también le cantó muchas de las canciones y ahorita vamos a ver un pequeñísimo vídeo donde mirza nos va a cantar está cantando un pedacito de que va y nos habla de por qué le compuso su papá fernando zeta a javier solís que va y luego nos va a hablar también de la canción de payaso también la conoce la conocen digo payaso soy un triste payaso si ya no me hagan cantar porque aquí el sensei me está está las vivas a ver si canto no canto sale vamos a ver el vídeo de mirza maldonado que te deje yo que va es que envidia nuestro amor que haga caso yo que va me critican por ardor en tus besos viviré en un mundo de ilusiones latirando los corazones bajo un cielo de ilusiones cobijando nuestro amor que te deje yo que ver que va que va como compone esta canción mirza se la hizo especialmente javier solís porque javier solís siempre anda con que va que va y de ahí nace que va a esta canción igual que payaso payaso se la hizo javier solís fíjate que a javier solís le gustaba vestirse de payaso como para distraerse, relajarse y le dijo papá un día acompáñame al circo a taide se vestía de payaso que pena que no traje las fotos se las debo donde está disfrazándose de payaso y entonces se van al circo a taide y entonces empieza a ver un papá digo ve en una esquina un señor muy enojado vestido de payaso disfrazado muy molesto estaba muy muy enojado y dije papá ¿qué le pasa? es que lo acaba de pasar una tragedia lo dejó su esposa los hijos trae un problemón bruto y salió el señor a escena escena y sale el señor disfrazado de payaso a hacer reír a la gente y de ahí nace payaso que la cantamos también aquí está la guitarra y aquí estoy yo pues ahí está Mirza Maldonado con la historia de payaso y sí después la cantó porque dijo la cantamos aquí está la guitarra y aquí estoy yo les digo ella es de las que canta y de las que me hace cantar todavía así que pues bueno fue de las consentidas contándonos estas historias muy bonitas ay es que me faltan mencionar muchísimas Lupita Bedoy Guadalupe Bedoy la hija del Güero la esposa del Güero Gil Lupita Palmerín los Galindo hay puras Lupitas Lupita Galindo en fin todas ellas de verdad gracias gracias porque hicieron posible este programa que fue herederos de la música pero bueno una que no puede faltar claro que también es una preciosidad de persona una preciosidad de mujer es Sandra Monge Sandra Monge es hija de Chucho Monge Chucho Monge es el compositor de México lindo y querido que la hizo famosa Jorge Negrete voz de la guitarra mía al despertar la mañana México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí muy bonita canción y bueno también conocida por todos y que bueno la la cantamos en todos lados pero fíjense que aquí nos confesó Sandra que hubo una confusión precisamente con con esta canción que fue México lindo y querido no creían que la había compuesto Chucho Monge y por ahí se le da el crédito a otro compositor pero vamos a ver vamos a ver este chisme que nos contó estas cosas estas cosas que nos contó Sandra Monge y bueno de hecho es muy mi papá no es tan conocido fíjate tiene o sea sus canciones son conocidas pero mi papá no lo conocen o sea hay veces que dicen que México lindo y querido es de otro compositor y bueno ¿a quién se lo han adjudicado? pues a José Alfredo y al Maestro Esperón a los dos y bueno le digo a José Alfredo a su hijo le digo no, no, no tu papá ya tiene muchas canciones esta déjala este es de mi papá ¿no? y igual y bueno también al Maestro Esperón lo despidieron con México lindo y querido cuando falleció entonces en Bellas Artes lo despidieron con México lindo y querido y también en la funeraria que hubo mariachi entonces también le dije a Betty oye Betty a mí me encanta que despidan con México lindo y querido a todos porque han despedido a muchos a María de Lourdes que también se murió en Holanda a muchos han despedido con México lindo ¿no? pero en el caso del compositor de Esperón le digo ¿sabes que aquí se puede prestar cantaron puras canciones de tu marido y se presta para que piensen que también es de tu marido ¿no? y es de Chucho Monge y bueno es muy bonito que la toquen para despedir a la gente ¿no? pero pero sí me gustaría que le dieran crédito a mi papá pues ahí está lo que nos dijo Sandra Monge de la canción de que no creen que sea de Chucho Monge Chucho Monge y sí efectivamente no era conocido él físicamente él era conocido por sus canciones fíjense déjenme les cuento algo personal de Sandra Sandra conserva un sello de el rostro de su papá le mandaron hacer un un sello con con la fotografía de su papá ya no lo usa ella no lo no lo han tintado no lo ha maltratado pero ahí está todavía está el el sello también este año también fue muy difícil también fue muy difícil para Sandra entonces y le digo difícil tanto en el caso de Gaby Méndez como en el de Sandra Monge porque pues bueno tuvieron algún tuvieron pérdidas pérdidas humanas familiares que ya no están pero pues bueno yo les mando un abrazo a las dos saben que las aprecio y que las quiero mucho y bueno todas todas las mujeres que vinieron Sandra Monge deje que fuera el último video de las mujeres porque lo voy a enlazar con José Alfredo Jiménez ella se lleva muy bien con José Alfredo Jiménez han sido amigos inseparables separables también porque si han tenido sus broncas han peleado y todo pero son grandes amigos y pues bueno ahorita ya el video que sigue de José Alfredo Jiménez porque pues bueno como decía al principio esta serie de programas la inició el propio José Alfredo y José Alfredo vino dos veces dos veces a hablar de su papá la primera vez bueno fue para anunciar era su aniversario era no era luctuoso vino por enero por febrero que era el aniversario era la fecha de nacimiento de José Alfredo Jiménez era su cumpleaños exactamente y vino aquí y bueno ya después que se hizo el programa regresó regresó para hacer ese este programa con las canciones de su papá y vamos a ver lo que nos dice qué fue lo que nos pudo lo que nos dijo del rey la cuestión mi papá era un agente que este muy sencillo y siempre me dijo si tú quieres escribir de la feria ve a la feria o sea las canciones de él me decían estas canciones me han dolido mucho porque realmente las había vivido entonces me decía ahora me tienen que pagar las canciones a mí porque este sí eso de que tú estás oyendo una canción de mi papá dices híjole ahorita en este momento me queda me está sucediendo lo mismo porque todas sus canciones son partes de la vida sí exactamente y lo comentábamos el otro día con tu tío con su primo con Juan Antonio Revueltas que también aquí está te mando saludo este de que tan sencillo era José Alfredo que él no decía de este disco vamos a agarrar tal canción para un sencillo otra canción para otro sencillo que no le interesaba sino que él decía todo mi disco me gusta todo mi disco que se haga de sencillos o sea por eso es que también sus canciones tuvieron tanto éxito la compañía por ejemplo cuando sale la canción de El Rey el disco se llamaba El Cantinerja y ni siquiera decía el rey el rey venía en chiquito por ahí este y al rato le tuvieron que poner el rey el cantinero porque realmente la que despuntó fuerte fue el rey fue el rey ven lo que dice José Alfredo lo que han dicho todos bueno finalmente es eso que sus papás cuando componían de verdad tenían esa vocación si compones si quieres hablar de feria ve a la feria si quieres hablar del bosque ve al bosque tienes que vivir tienes que sentir para poder escribir y es un poco lo que también nos dice Estela en el programa de los lunes el de poesía sientan y escriban mucho todo la poesía son sentimientos así que pues bueno ahí tienen su tarea también de los hombres pues bueno vinieron muchísimos muchísimos hay quisiera mencionar a todos pero bueno el tiempo y también un poco la memoria que ya me falla ya que es que se me olvidan ya estoy viejita ya voy a usar bastón pero pero bueno también todos todos están estuvieron aquí uno que fue muy esperado y de sinceramente del que yo tenía temor de entrevistar porque yo ya lo conocía físicamente y como como era se me hacía muy serio era es el hijo de Francisco Gabilondo Tiburcio Gabilondo porque se me hacía muy serio una persona muy muy seria y yo decía no como lo voy a entrevistar como como le voy a hablar de tú para empezar no entonces se me figuraba una persona que no era tan fácil bromear pero finalmente resultó un amor finalmente resultó una persona también muy agradable muy accesible y también nos cuenta de su papá y chavos no me digan que no conocen a Cricri porque Cricri pues bueno es de verdad mundialmente conocida conocido sus historias de la patita el chorrito el negrito bailarín el ratón vaquero Che araña todas todas sus canciones todas sus historias de verdad todavía se usan todavía los niños todavía se las ponen en el kinder entonces sí sí conocen a Cricri él también nos habla cómo su papá se iba a ensayar porque quería componer canciones necesitaba practicar necesitaba aprender música y si bien la mayoría bueno no eran no venían de una familia acomodada no venían de una clase alta tenían que buscar las opciones tenían que buscar las oportunidades para practicar para aprender para perfeccionarse esto es un poco de lo que nos dice Tiburcio Gabilondo de cómo se perfeccionó Francisco su papá Francisco Gabilondo para aprender música vamos a ver el video de Cricri ¿sabes cómo aprendió? es una cosa muy curiosa para que veas todo lo que puede desarrollar el ingenio en algún momento intentó tomar clases de música pero le parecieron muy aburridas muy pesadas muy sordias y pues claro caras entonces optó porque ese no era el camino que él quería pero estaba muy decidido a convertirse en músico ¿por qué? pues porque le gustaba la materia además él tuvo la oportunidad de ver siendo joven de esa edad tocar a Agustín Lara y le impactó la manera en que Lara abordaba el piano y dijo yo quiero hacer eso y entonces dijo bueno ¿cómo hago para aprender? resulta que ahí en Orizaba y habíamos referido hace un momento que a él le gustaba mucho hacer deporte y le gustaba la natación y los clavados había unos baños que eran un balneario en Orizaba que se llamaban los baños Mancera y resulta que en esos baños Mancera había una pianola para aquellos que no no sepan una pianola es un piano que se toca con los pies como se toca con los pies tiene un mecanismo tiene un mecanismo que se opera con pedales y en estas pianolas se montaba un rollo que era una larga tira de papel perforado y lo que hacían los pies era mover un fuelle que movía aire a través de ese mecanismo entonces iba girando el rollo de papel y a través de los agujeros según el lugar donde se habían ubicado permitía que bajaran ciertas teclas del mecanismo entonces era tener una música para quienes no tocaran era una cosa muy chistosa y si lo pienso no hubiera está un poco absurda pero entonces él lo que hacía es que activaba montaba un rollo de pianola empezaba a tocar pero muy despacio entonces las teclas bajaban poco a poco y lo que hacía era fijarse y repetir eso entonces era un aprendizaje por imitación y así fue como empezó a tocar algunas melodías es muy sencillo y poco a poco se fue soltando fue soltando las manos y así fue como empezó a tocar y claro a partir de esto empezó a desarrollar también con cierta intuición la manera de interpretar pues ya para cuando él estaba un poco más o menos fogueado a los 20 años además habiéndose ya casado por primera vez dijo bueno pues tengo que dedicarme profesionalmente a algo así que voy a ser músico vino a la ciudad de México y aquí en la ciudad de México pues empezó tocando donde podía pues ahí está Tiburcio Gabilondo con el grillito cantor Cricri de verdad muy bonito programa y bueno y ahora que cuando me encuentro con Gabilondo no si es otra otra relación es una persona con Tiburcio con Tiburcio si es cierto perdón imagínate a Francisco Gabilondo no 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 muy linda persona broma conmigo él es el que empieza las bromas a veces yo así como que ay que sería y él me hace reír es muy amable es muy lindo y uno de los consentidos que hasta hizo dos programas y nos ha acompañado también en algunos de los eventos pues sin duda es Álvaro Carrillo yo he dicho que solo dos personas me han hecho llorar y una de ellas es Álvaro Carrillo por la canción El andariego ya aquí nos contó la historia del andariego yo que fui del amor a ver de paso yo que fui mariposa de mil flores hoy siento la nostalgia de tus brazos de aquellos tus ojazos de aquellos tus amores miren me hizo cantar más pero muy bonita canciones es de mis favoritas y la historia es muy triste nos contó la historia de que se la hizo Álvaro Carrillo papá de que se la hizo a una hija que tuvo y que falleció falleció creo que nada más alcanzó a vivir un día la niña Álvaro Carrillo no estuvo cuando falleció y pues bueno en el panteón ya al pie de la tumba hizo esa canción muy triste muy triste esa canción pero bueno entonces nos contó las canciones que también le compuso a su mamá las canciones de las que se apropió Luis Miguel la canción de La Mentira que tiene sus tres mentiras porque una no se llama La Mentira sino se llama Se te Olvida Otra otra mentira es que la canción no habla de ninguna mentira en su letra sino simplemente se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices y como el mismo también nos dijo Álvaro Carrillo la tercer mentira no es de Luis Miguel así que pues bueno es por eso también fue esta serie de programas para que ustedes conozcan a los autores de las canciones que que cantamos y que conocemos y que tararíamos y que no sabemos el coro pero bueno no sabemos por qué se compusieron aquí también Álvaro Carrillo vino a cantarnos y tiene un sentimiento para cantar impresionante pero nos habla él también es compositor él nos habla de de lo que es una canción y de cómo muchos que no somos compositores muchos nos apropiamos de esas canciones de los sentimientos que los autores dejan en las canciones porque a todos alguna vez nos ha pasado alguna decepción porque todos alguna vez nos han roto el corazón y alguna vez hemos roto el corazón también por qué no pero vamos a escuchar Álvaro Carrillo que mejor que nadie nos dice de esto de esto de las canciones bueno pues así se componen a veces las canciones y se fijan en una pequeña canción se habló de una historia a lo mejor cada quien cuando la escuche conoce para la historia original de por qué se hizo la canción la toma con la historia que a uno le conviene y la tomas con tu vida y eso es lo que su compositor lo que un compositor hace es tratar de decir cosas en canciones que a cualquiera de nosotros nos quede y que cualquiera de nosotros pueda tomar como si esa canción de tal forma que yo dijera que yo pudiera decir esa canción la pude haber escrito yo si tuviera el don eso es el chiste y esa es otra cosa también que quiera marcar hay dos tipos de canción normalmente porque bueno no hay más tipos pero hay dos tipos de canción que son la de desamor y la de amor son las que más triunfan también hay sociales hay canciones que hablan de corridos de animales de muchas cosas pero las canciones que más llegan a la gente son el amor y el desamor todos en algún momento amamos o estamos tristes porque no nos aman ¿no? o porque alguien se fue o porque alguien se fue o porque alguien no nos pela o porque generalmente la verdad la historia de todos nosotros se puede resumir en que nunca nos quiere el que queremos o la queremos y siempre nos quiere la que no queremos o lo que no queremos sí anda atrás de nosotros toda la vida y nosotros ni en cuenta y a la persona que nosotros quisiéramos que nos dijera algo ni sabe que existimos pues ahí está Álvaro Carrillo hijo hablándonos de todo esto de las composiciones la escuela 56 gracias por estar con nosotros y los comentarios que nos hace de esta remembranza de todo el año del programa de herederos de la música que a partir de hoy pues ya se llama las canciones de México los compositores de ayer hoy y siempre y bueno faltaron muchísimos por mencionar vino también se acuerdan que vino el hijo de Agustín Lara a hablarnos de su papá y esa y en esa vez también recordemos que el licenciado Salgado entró al aire con nosotros y le entregó un reconocimiento pues bueno ya mencionamos a Gaby Méndez la hija de Tomás Méndez Enrique Esparzoteo también vino quien más vino la hija de Luis Arcaraz la esposa del güero Gil Guadalupe Bedoy ya lo dijimos la hija de Tata Nacho ah Gonzalo Curiel el hijo de Gonzalo Curiel voy por la vereda tropical bueno la canción se llama vereda tropical ay por supuesto Darío Valdelamar no me va a faltar mencionar a Darío Darío es bellísimo fue de las entrevistas que más trabajo me costó porque pues recientemente había fallecido su mamá su mamá falleció en diciembre y yo a Darío lo entrevisto como por marzo o abril por esas fechas fue la entrevista pues para mí fue muy difícil yo le dije a Darío oye Darío le digo pues ¿qué hago? ¿qué te puedo preguntar? ¿no? por la situación no era nada grato en ese momento y Darío y Darío con toda la tranquilidad del mundo me dijo no te preocupes mija me puedes preguntar absolutamente de todo menos y sí con sobra razón menos de cuando se murió mi mamá pregúntame de cuando era niña pregúntame de su juventud de su adolescencia de cuando se casó de sus amores menos de cuando se murió y sí así lo hicimos menos de cuando se murió pero salió un programa muy bonito pusimos aquí cheque en blanco con Daniela Romo pasamos un video y bueno fotos de de Maelena muy bonito programa así que pues bueno a grandes rasgos esto fue lo que pasó en la serie Herederos de la Música para el próximo lunes ¿qué dije? ah ok para el próximo lunes para el programa México a través de sus canciones no no es cierto le estoy cambiando el título las canciones México a través de sus canciones no desde ayer hoy y siempre viene Pavel Granados Pavel Granados es un periodista es un comunicólogo que también trabaja con José Alfredo Jiménez y tiene una cantidad impresionante de fotos de datos de música de discos tiene él un programa radiofónico en Radio Red se llama Amor Perdido si mal no recuerdo pasa los domingos eso si no me acuerdo la hora ya es será como tres de la tarde cuatro una cosa así escúchenlo y él va a venir a hablarnos de todos los compositores de todos estos grandes maestros de la música nos va a venir a enseñar el libro de recuerdos que está haciendo y fíjense una cosa curiosa muchas veces los propios los hijos los familiares de los de los compositores no tienen tantos datos y recurren a Pavel porque Pavel también ha sido investigador y le gusta toda esta época de oro todo toda la historia de la música entonces vamos a tener también a Pavel él va a inaugurar el programa el próximo lunes en punto de las 12 va a estar aquí así que pues bueno no se pierdan todo todo esto porque pues si ya vieron cómo estuvo ahora imagínense cómo estará lo que viene porque ya van a venir los vivos les digo como les decía en la mañana vamos a tener oportunidad de traer a los compositores vivos ya estuvo aquí también Jorge Macías el maestro Jorge Macías otro que quiero que venga es Fato vamos a tener oportunidad ese todavía no creo que sea en vivo pero vamos a tener la oportunidad de entrevistar a Armando Manzanero vamos a tener la oportunidad de entrevistar a Rayleigh a Alex Lora a Alex Sintec yo espero por ahí bueno tener más más sorpresas y ya irles diciendo e irles mostrando a través de de todo todavía nos queda todo este ciclo para que estemos juntos nosotros pues bueno me dio muchísimo gusto mucho gusto haber estado con ustedes gracias gracias por estar ya conectados gracias por ya estar en línea con nosotros les mando un beso soy Joé Armenta nos vemos y nos escuchamos mañana hasta luego un beso un beso un beso ¡Gracias! ¡Que destruyan las secundarias técnicas por la superación del médico, médico, médico!